La forma se arriba, la forma se arriba El tema de vuelta acá arriba, acá arriba Cuatro Allí, yo ya lo Lo luego Como dice Que es que es suyo solamente Una farsa te convence Que eso acabará Que eso acabará Que lo podrá Cuando va a perecer de ser Ese hombre que se cansó de ver Que ya no toca más Que no toca más Que ya no quiere más El cambio yo Que con sus noches y su pasión Sus fantasías y su adhesión Aunque te duela Y soy El que en tu cama robó Su amor No en el rutino por eso Prefiero ser su madre Su madre La intusión no se equivoca Cuando sientes celo No estás loca Hoy te hace Hoy en dulce Que es tu amor Ella de ti ya está aburrida Y a mí me persigue Como un niño Yo soy el dulce Que Yo tu uno sé Que Siempre le sabe bien Y en cambio yo Tengo sus noches Y su pasión Y soy Soy, aunque te duela Soy, el que tu cama robó Su amor, me derrubirá por eso Yo, prefiero ser su amante Su amante ¡Vamos, vamos! ¡Bailando, mi loco! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ahí va, entro! ¡En cambio, Señor! En sus noches y su pasión Sus fantasías y su obsesión Aunque te duela Soy, el que tu cama robó Su amor, tú eres rutina Por eso yo Prefiero ser su amante ¡Su amante! Todos los solteros con la palma arriba Todos los solteros ¡Recuerdos! ¡La palma arriba, 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 arriba! ¡Nos, tres! ¡Opera, ropera, 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 ropera! Dice que en mi piel Me mudo en tu ser Solo quise que sea mi mujer Y siempre te cuide Nunca te encuentro infiel Y ya me te juro que maldare Quiero saber, hazme saber, cómo pudiste dejar de ir ya Quiero saber, tengo que saber, cómo podría terminar Después de todo lo que nos he hecho, alguien me puede Y como dice, siempre hice mi amor y yo, y yo me estaba amando Dice mi amor y vos, dejaste mi cama llorando Cada uno perdió, lo que muchos han logrado Y soñando, nadie puede Oye Me perdiste mi amor y yo, y yo me estaba amando Me perdiste mi amor y vos, dejaste mi cama llorando Cada uno perdió, lo que muchos han logrado Ni soñando Oye Es un fuerte abrazo Fuerte el aplauso Marta increíble banda Qué lindos recuerdos, César